Por favor amor no vuelvas a herirme de ese modo con el filo de tu orgullo Es cierto que yo te quiero, que colmas mis deseos, que mi cariño es tuyo Mas no seré el juguete de tu vanidad, no estoy dispuesta a soportarlo más O me quieres o te vas, basta ya, porque no te hablas con la verdad Si a tu medida mi amor no está, déjame O me quieres o me dejas, no quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas, porque razón te quedas, si mi amor no te interesa O me quieres o me dejas, porque seguir hundiendo mi vida en la tristeza Si no me das amor, no te lo exijo yo Me salgo de tu vida, que de cualquier manera me hiriste el corazón O me quieres o me dejas, no quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas, porque razón te quedas, si mi amor no te interesa O me quieres o me dejas, porque seguir hundiendo mi vida en la tristeza Si no me das amor, si no me das amor, no te lo exijo yo Me salgo de tu vida, que de cualquier manera me hiriste el corazón O me quieres o me dejas, porque razón te quedas, si mi amor no te interesa He quedado de repente, absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Queriendote, a pesar de tu labio Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós No seas cruel amor, no vieras a mi vida Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me dejas así Sola con mi soledad, sola sin tu compañía Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo Sola con mi soledad Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Sola con mi soledad, sola con mi soledad Sola con mi soledad, llamo con mis sentimientos Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Si de ti me pido ¿Qué esperas? No te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así es mi corazón Enamorado Lo siento, yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti me pido Aunque sea escondida Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondida Aunque sea escondida Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti me pido Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo temeré Sé que soy Sé que soy Unas horas de más Del pasatiempo Aquel que tanto te divierte Que tanto te divierte Pero ven Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres un poco más Ven a que seguir a cambio Si no quieres Ven A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más Del pasatiempo Aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que seguir a cambio Si no quieres Ven A cambio De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de despertar en mi cama De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama De ver amanecer Que tú estás en mi cama Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Cuánto lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Más de una vez he intentado olvidarte Arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más una vez digo al diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente te apareces y todo ¿Y siempre? Tendrán que te hubiera Cدة Más de esto 파 Toda sigo siendo tu niña mi maldad, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Más de una vez he maldecido tu nombre, y luego digo Dios perdóname, cuando te siento estremecer en mis brazos, cuando estallo ante tu desnudez, y como siempre. Sigo siendo tu estrada, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. Sigo siendo tu sobra, sigo siendo tu niña mi maldad, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti me muero. Sigo siendo tu estrada, sigo siendo tu dama de hierro, la que nunca te dirá que no, la que siempre tiene listos besos, porque te quiero. magnética, sigo siendo tureo. Sigo siendo tu oso, sigo siendo tu niña mi maldad, aunque a veces te quiera matar, reconozco que sin ti no vivo, sin ti no vivo, sin ti no vivo, Gracias.